TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En horas de la tarde de este lunes, mientras que los carabineros de la primera comisaría de arranca van realizando a fiscalizaciones preventivas en un servicio de avenida Cachampoal de la capital regional, se detuvo a una persona quien intentó sobornar a los efectivos policiales con 60.000 pesos para dejar sin efecto las faltas detectadas. El subcomisario de servicios de la primera comisaría, capitán Roberto Araya Gray, explicó que la fiscalización carabineros detectó que un vehículo no mantenía permiso de circulación. La situación fue grabada por carabineros y detenida a la conductora por sodomo e informado del hecho al Ministerio Público que determinó que la persona identificada con las iniciales CISP de 19 años con antecedentes policiales nada vigente pasara a control de detención. Cabe destacar que la conducción sin licencia de conducir, así como transitar sin permiso de circulación, son infracciones a la ley de tránsito y en cuyo caso se cita al conductor al juzgado de policía local al respectivo, como asimismo el vehículo, al no contar con su permiso de circulación vigente, es retirado de circulación y trasladado al aparcadero municipal correspondiente. El personal de carabineros en hora de la tarde realiza una fiscalización vehicular al interior del servicio entre copés ubicado en la línea de Cachapuá, donde procede a fiscalizar un vehículo de alta gama que se encontraba en el lugar, donde sorprende que la conductora de este vehículo no mantenía ni su licencia conducida ni otro tipo de documentación. Que es lo que ocurre, la conductora realiza un ofrecimiento al personal de carabineros donde ofrece la suma de 60.000 pesos en efectivo, diciendo por esta situación que la conductora proceda a la detención y después está dando conocimiento al Ministerio Público. TVO Informa Es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F.I.L. Bridgestone Arturo Prat 610, San Vicente